Este programa llegó gracias a Coca-Cola, ahora trae la nueva Super Familiar 3 litros. Siente el sabor. Tónico Inti, si ya no puedes, el toro puede. Uninet de Banco Unión. Almanza, innovación a tu servicio, posventa a Nissan y Laboratorios Valencia. Ya viene, ATV Noticias, segunda edición. Y luego, Flor del Caribe, por ATV. El siguiente programa llega gracias a TAM, Empresa Pública. Tónico Inti, si ya no puedes, el toro puede. Corimexo. Seguros y reaseguros, Credinfo. Seguro con nosotros. BOA, Boliviana de Aviación. El BCP sortea un millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta promoción empresarial está autorizada y fiscalizada por autoridad de fiscalización del juego AJ y autoridad de supervisión del sistema financiero ASPY. Todas las condiciones de la promoción empresarial se encuentran en www.bcp.com.bo. Muy buenas tardes a todo el país. Iniciamos la segunda edición de ATV Noticias, revisando lo más destacado en los titulares. Bienvenidos. Comenzó en Santa Cruz el foro de gas, petróleo y energía. El presidente Evo Morales señaló que quienes quieran invertir en el país serán bienvenidos. Se respetará la seguridad jurídica, pero cumpliendo las normas bolivianas. La fiscalía incautó una máquina industrial de tejidos por el caso del desfalco del Banco Unión. El operativo se realizó en Villa Fátima. Presumen que la máquina fue comprada con dinero robado de la entidad financiera. El jueves comenzará la huelga de hambre de los médicos de la Caja Nacional, a la que se adhieren todos los sindicatos del país. Solo atendería a los servicios de emergencia. Rechazan el artículo 200 del código del sistema penal. El perro Patuque fue entregado a la fundación Camu, que llevará al animal para conocer el grado de agresividad del CAN. Patuque estuvo tres meses incomunicado en la casa de la mascota. Y en el mundo, intensifican la búsqueda del submarino argentino Ara San Juan, que desapareció con 44 tripulantes a bordo. Acámos contada la información. Responsabilizan por la contaminación del medio ambiente, por las labores de la minería de las empresas ilegales, que no tienen ningún control. El Ministerio de Minería como tal tiene que interceder, porque creemos que el sector minero salariado cumple con todas las normativas de seguridad, cuidado del medio ambiente, ficha ambiental, dique de colas, plantas de tratamiento de agua. Entonces, no vamos a decir que tampoco existe cero daño, digamos, ¿no? Obviamente siempre hay ruidos que escapan, pero no es una matrimonial.